Agradecerle al señor Presidente de la República por apoyarnos en lo que estamos trabajando en conjunto, nosotros a través del plan de seguridad, esto va a fomentar lo que buscamos todos los puertovejenses, los manavistas, los ecuatorianos, este equipo que viene, caminero, si podríamos decirlo así, nos va a permitir darnos seguridad y también tranquilidad al momento de que estén operativos en la ciudad y en la provincia. ¿Hay una buena relación con el Gobierno Nacional? Bueno, una buena relación de desarrollo, una buena relación no política, sino de trabajo en armonía para buscar la tranquilidad y también buscar el desarrollo de Puerto Viejo. ¿Invitado especial? Sí, invitado especial, como invitado de honor de saber de que Puerto Viejo y Manaví sí está siendo tomado en cuenta por parte del Presidente de la República para darnos lo que nos merecemos, todos los ecuatorianos, en este caso de Puerto Viejo y Manaví, la tranquilidad al momento de que con estos vehículos van a venir a desarrollar patrullajes que nos van a permitir decir, podemos estar tranquilos y en paz. Después de que pedimos nosotros la militarización dentro del Cantón Puerto Viejo, en la cual el señor Presidente lo hizo de manera inmediata, ya se ven en las calles de Puerto Viejo la presencia de militares, lo que da también tranquilidad a los habitantes, en lo cual después de esto ha bajado el índice de muchos atentados o problemas de sicariatos que se daban periódicamente en la ciudad. Nosotros estamos activando ya el plan de seguridad que ya lo aprobamos en el Consejo, ahora estamos en las mesas técnicas donde todos los estamentos públicos están trabajando para poder brindarle seguridad a todos los turistas que vengan desde el Ecuador a visitar nuestras playas en este feriado, visitar todos nuestros encantos que tiene Puerto Viejo y Manaví. Todo completamente desde Puerto Vial hasta la Policía Nacional, el Ejército, para decirle a nuestros visitantes, vengan a Puerto Viejo a disfrutar de Cruzita la Bella, la gastronomía, pero sobre todo la tranquilidad de saber de que estamos protegidos.